Muy buen día, muy buen día, desde aquí Jacksonville en la bella Florida. Miren, vamos a hacer hoy bolitas, como si fueran churritos, pero como no tenemos la maquinita para hacerle el diseño que lleva el churrito. Miren, aquí yo ya hice la masa con dos tazas de harina, tres cucharaditas de mantequilla o margarina y lo mismo de agua es lo mismo de la harina. Si son dos, una taza de agua es una taza de harina y un cuartito de sal, nada más una pizquita, media cucharadita, una pizquita de sal. Aquí yo estoy probando que tanta cantidad de caliente lo necesito, por eso puse nada más una para probar la cantidad de calor que están llevando mis bolitas de churro. Les digo, no se complique, usted hágale lo que pueda usted en su casa. Si usted tiene la maquinita o tiene la dullita que se hace el churrito, pues hágale. Pero como yo no tengo, pues yo les invento aquí la comida a mis muchachas, no importa como yo les invento. La cosa es que se sientan que están comiendo churritos, miren. Aquí todavía le falta poquitito para calentar. Entonces por eso estoy probando para que se caliente, miren. No necesitas, le digo yo, en vez de churrito largado con su forma, estoy haciendo bolitas. Estas las voy a revolcar con harina, que diga con azúcar y con canelito. Así que ya se calentó, ya le voy a echar, miren. Ya sentí que ya calentó. Aquí para dos tacitas me salieron dos, cuatro, seis, ocho, diez, doce. Miren, me salieron veinte bolitas. Aquí son dieciséis más cuatro, pero no son grandes. Estas bolitas no son grandes para que se cocine bien nuestra harina. Con masa churrito, así se le llama. Miren, cuando hagan su bolita, las cocinen, déjelas un buen ratito para que haga su costrita, miren. Yo aquí ya tengo las primeras cuatro. Esta, miren, por ejemplo, tiene su costrita rugiente por fuera y su abecita por dentro, miren. Y hasta se la quité. Ya nada más la revolqué con azúcar y canelita, miren. Y están bien buenas. Parecido un churrito, pero les digo que... Si usted no tiene ese aparatito, no se complique, hágacelas así en bolitas para sus niños. Ahorita que están de spring break, de vacaciones. Miren, tiene su casita, miren. Haganles un antojito. Miren, aquí solamente tengo azúcar. Si quiero aquí, miren, aquí mismo le voy a echar canelita. De canelita molida. Así que aquí nomás le movemos. Miren, yo aquí nada más le puse encima, pero miren. Estas bolitas están bien, miren, bien crujientes. Miren, ya como se desbarató. Ay, pero también calientes. Tenga cuidado, miren. Miren, la costrita está bien crunchy. Y el relleno, o sea, lo que va dentro de la masita. O sea, es lo mismo de que hicimos nuestra masa. Miren, quedó esto bien sabroso. Como para, le digo, para sus niños que ahorita están de spring break. Bueno, yo esto lo estoy haciendo porque lo estoy desbaratando, pero... Agárralo así parejo. Bien crujiente. Miren, yo las tengo aquí a fuego alto. Bueno, a donde me estufa. Para que se cocine bonito, se dore bien bonito por fuera. Miren. Ahorita les voy a enseñar a hacer la masa porque agarré y dije, voy a hacerlas. Y como me quedaron, dije, oh. Bueno, es que yo siempre se las hago a mis niñas. Pero, quería yo ver otra técnica. O sea que, hay muchas formas de hacerles churritos a sus niños. Bueno, en este caso es la misma masa para el churrito. Yo no tengo, le digo, la máquina. Pero usted lo puede hacer en su máquina. Y, pero como miren, aquí para más rápido. Le doy, las bolitas. Con canela y azúcar. No hago las bolitas tan gruesas ni tan grandotas. Es a modo de que se cocinen bien a gusto. Miren, una vez que ya las sacamos, me digo, así. Ya después las llevamos. Y aquí ya puse la canela junto con la azúcar, miren. Nada más las revolcamos. Y aquí quedaron, miren. Aquí recién saliditas, calientitas. Tienen que hacer para que agarre bien el azúcar y la canela. Así. Ahorita les voy a llamar a mis muchachas. Nada más que haya más porque. Si no se van a instalar aquí. Y me las van a quitar todas, estas muchachas. Miren. Miren, para hacer la masa. Aquí voy a poner una taza de agua, miren. Una taza de agua. Ya la hice hace un ratito con dos tazas, pero. Dije, ay, pues. ¿Por qué no les pongo la receta esa? Ave María. Miren, a la taza de agua le vamos a poner una pizquita de sal, miren. Una pizquita de sal. Miren, como una cucharada de water. O mantequilla. Miren. Ahí así. Y esperamos que hierva antes de soltarle la harina. Que hierva. Mientras seguimos aquí friendo nuestras bolitas de chorrito. Miren, esta es la harina que yo estoy ocupando, miren. Todo uso. Miren, aquí ya está hirviendo nuestra agua. Le vamos a soltar la taza de harina, miren. Miren, ahí así como va. Y le movemos, le movemos, le movemos, le movemos, miren. Eso es para hacer nuestra masa show. Así se llama. Pero esa es masa para churros. Nosotros como mexicanos, masa como para churros, miren. Le movemos, le movemos, le movemos y le movemos. Miren. Si siente que su masa no tiene la consistencia deseada. Ponga unas tres cucharaditas más de agua. Cucharaditas de agua. Y otra media cucharadita de margarina. Porque puede hacer que la harina tome mucha agua. Así que, si ya cree usted que tiene su consistencia deseada. Ya le tiene que apagar. Por aquí le está poniendo, le está moviendo dos minutos. Y le apaga la lombra. No quiere usted tenerlo allí porque se le quema. Así que, miren. Yo así quiero mi masita para que hace las bolitas. Aquí me falló humedad. Le puse tres cucharaditas más de agüita. Y media cucharadita de margarina. Eh, no, no son, no, no tienen que hacer medidas exactas. A veces le falla uno. No crea usted. Miren, y una vez que la sacamos del sartén. Así como está de caliente, la empezamos a amasar. Con la manita. La amasamos, la amasamos. Con la mano. Amasamos, amasamos. Pero una vez que ya la sacamos del sartén. Aquí seguimos amasando. Y ya vamos a empezar a hacer las otras bolitas. Miren, porque todavía tengo friendo aquí esto. Esto lo estoy dejando bien, que esté bien. Este, tarden un ratito, unos cinco minutitos en la lumbre. Para que estén bien crunches. La masa show, esa tarda bien poquitito. Miren, aquí hice una tacita más. Así que miren, estas van quedando lentamente. Pero bien cocinaditas, miren. Tiene que quedar el colorcito brown. Miren, ven. Porque están bien cocinaditas. La masa, ahorita que hicimos, se tuvo que cocinar. Porque en dos minutos de estarle moviendo y en cocción, se sale. Así que vamos a terminar ahorita con las últimas dos de, los últimos cuatro del, hace un ratito. Y mientras, ya las sacamos. Aquí les damos su revolcada con canelita. Y azúcar. Y vieron como le hice la masa. La masa es fácil. Y rápida. Por eso no les enseñé al principio. Porque se me fue el camión. Yo dije, voy a hacer un antojo para mis muchachas. Y cuando me di cuenta, ya estaba yo friendo. Y dije, ah, pues ahorita les hago una tacita más. Para enseñarles como yo hago mis bolitas de churrito. Bueno, yo así les llamo bolitas de churrito. Porque no son churritos. Pero es con la misma masa para hacer churros. Miren, de una tacita me salieron once bolitas. Las hice un poquitito más grandes. La otra las hice un poquitito más chiquitas. Pero, miren, están chiquitas, miren. Es para que se cocinen bien. Pero miren, ya aguanta bien la mano. Ya después de que salió de la cocinada del sartén. Miren, un dato. Yo le estoy poniendo con sal. Miren. Esta mantequilla con sal. Vaya, o sea, cuesta, lo compra usted en Walmart. Baratas. Entonces, lo que yo tengo ahorita con sal, pues con sal le pongo. Así que yo le puse, le medie la poquita de sal que le puse. Ya dado que esta tiene sal. Miren, aquí el clima está lluvioso y frío. Hoy está medio raro el día. Y cae, ahorita es temporada de que caen bastantísimas hojas. Miren, mi gato, aquí está. Ahorita como está renovando el árbol, todas sus hojas. Ave María. Ya, así todos los días hay que barrer. Miren, ayer barrieron mis niñas y miren ya cómo está hoy. Lleno de hojas otra vez. Miren, aproveché el agua de lluvia para regar mis plantas. Dije, ahorita voy a poner este container para cuando se quite el agua, voy a regar las plantas después. Mañana, por ejemplo. Aquí llegó mi primer comensal. Este es Fanny Ramos. Está caliente, está caliente. Aquí llegó mi segundo comensal. Daniela Ramos. Ahí. Está crunchy. Está caliente. Aquí está por si quieren remojar la canelita y el ese. Miren, para volverla a remojar los muchachillos. Ahí están. La golosina del día de hoy. Aquí seguimos friendo. Con calma. No tenemos prisa. La cosa es que se cocinen bonitas las bolitas. Que están crunchy por fuera. Están crunchy por fuera, ¿verdad? Aquí siguen comiéndome muchachas. Y yo ya voy a echar las últimas. Ya con esta acabo de freír las bolitas. Las bolitas de churrito. Es lo mismo, es lo mismo. Lo que pasa es que no tengo el aparatito para el churrito. Así que no me aguito y me las ingenio. Para la cocina no hay que decir. Ay, no tengo eso. Por eso no lo hago. Hágale, hágale. Invéntele. Cómo tiene que hacer para que no se quede con el antojo. No hay piñata glue. Miren, aquí. Nada más vamos a seguir. ¿Se vieron? Mis niños dicen que pensó que era el engrudo. Como hago piñatas. Sigue que pensó que el piñata glue. Hijo de la... No, viejita. Esta es otra cosa. Casi es parecido, pero no, viejita. Ay, mis muchachas. Pensé que le estaba echando. Sí, porque empezó a hacer... Es como si le estaba haciendo piñata glue. De piñata glue. Hijo de la... Cuidado, están calientes. Estos son recién calientes, hija. Las de payasas o las frías. Y miren, le están echando aquí lechita de... La condensada. Miren nomás. Para todo aquí le inventan los muchachos. ¿Verdad que las muchachas? Pensaron que era el engrudo. El engrudo. El que yo hago para las piñatas. Así que luego tengo por allí mi engrudo. Porque están haciendo piñatas. Y esta es muchacha. Así que pensó que era el... Piñera glue. Porque déjenme decirle que el... El engrudo se hace igual. Igual, pero sin borrón y sin sal. ¿Eh? Nada más que lleva más líquido. Para el glue. Para el... Engrudo o piñera glue. Que le llaman ellas. Lleva más agüita. No crean que es esto. De momento... Allá está más fría que ellas. De momento creyó que era... Piñera glue. Ay, bichos muchachos. No, si esta es cada cosa que me sacan. Aquí si quieres remojar. Aquí está la azúcar. Que le voy a echar más. Y canelitas. Aquí tiene leche condensada. También le están poniendo. Se llega. Aquí está mi comensal. Number three. Estefan y Jennifer Ramos. Ya no les hago café. Ni chocolate. Ni nada de eso. Porque se lo toman con juguito. Miren. Aquí están tomándolo con capristo. Miren con mi comensal. Number three. Y la que saca sus burradas. Hasta que yo la esté fuera de Ramos. Esta siempre se va a comer. Yo pienso que estaba comiendo piñera glue. A ver María. Bueno. Bye bye. Desde aquí. Jackson de la Bella Florida. Aquí mis muchachas apuradas. Ya dándole los últimos toques. De ahí. Porque no crean. Les dicen tres tazas en total. Así que salieron bastantes. Salieron como treinta y tantas. Miren aquí. Miren. Desde aquí Jackson de la Bella Florida. Mucho. Mucho clima. Medio raro. Lluviendo. Y no lluviendo. Pero ahí la llevamos.